Frida, aquella perrita que se convirtió en la heroína de México en el sismo del pasado 19 de septiembre, ha cobrado vidas en el barro por niños artesanos de Metepec Estado de México. Me concentré más en lo que fue el perro de la Marina rescatista, que recibe el nombre de Frida, y también puse como icono de México una muñeca de trapo que es muy representativa de México y como base puse la República Mexicana. Diez meses se cumplen de la tragedia que sacudió a México. Diana, Carla y Armando se inspiraron en la unión y solidaridad que se vivió y Frida tenía que ser el icono a representar. Lo que me inspiró a hacerla fue toda la solidaridad que hubo entre mexicanos. Pudimos haberla tomado como un héroe, porque no es como muy común que un perrito salve tantas vidas. Es que es como una tipa hebre. Ellos sin duda supieron sacar provecho de sus padres alfareros. A su corta edad se consideran artesanos. Sí me considero artesana. Y bueno, en lo personal, mis hermanos y yo creemos que queremos seguir con esto. Porque desde que mi papá me dijo que podía hacer árboles, sirenas y todo, me dediqué a hacer esto. De tan solo 30 centímetros y al natural, es la pieza que ellos amasaron, moldearon y hornearon para conmemorar un mes más de este desastre natural. Con imágenes de Sergio García, Aleli Rodríguez, Atenas 125.